Con valor, seré más raudo que un río bravo Que entre la fuerza de un gran trifón Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Vienen ya los unos y no hay más que hablar Si haces lo que ordene, te podrás salvar No estás listo aún para luchar Sobras ya, te irás de aquí Music Heat Factory, mi familia, mi factoría Representando Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón El corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Papi No te dejes llevar por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Como este reggao como este reggaeton Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita, tu gatita Yo soy tu gatita, tu gatita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!